hola mis hermosas bienvenidas de nuevo este su canal y el día de hoy les traigo una receta de unos chiles rellenos súper saludables y fáciles de hacer vamos a comenzar chicas con este chiles poblanos yo los tengo aquí obviamente son frescos estos chiles los vamos a estar tostando o dorando no sé cómo le pudieran decir a este método o tatemar algunos lo pueden decir bueno vamos a dejarlos en el comal para que adquieran esa textura verdad mientras tanto voy a estar cortando unos jitomates un poco de cebolla y tantito ajo para poder moler todo esto y esto se hará nuestra salsa o nuestro si nuestro caldillo para nuestros chiles yo te lo voy a colocar todo en una pequeña licuadora que tengo como podrán darse cuenta con un poquito de agua y bueno este es el puré de tomate que le voy a agregar para darle un poco de color porque mis jitomates estaban bastante paliditos en esta ocasión bueno vamos a moler todo esto súper bien chicas y bueno le agregué un poco de este como se dice en nor suiza con su medio de pollo y no se tiene diferentes lugares nombres en diferentes lugares pero es este que le da un poco más de sabor bueno ya que quedó nuestro jitomate molido chicas y queda con una consistencia bastante líquida obviamente lo queremos así lo voy a reservar por un momento y en lo que eso está voy a poner ya mis chiles a que se evaporen o a que suden en una bolsita de plástico en una bolsa sick block y los voy a dejar ahí reservándose por un momento para que podamos despegarle lo que es la pielecita más fácil tengo un poco de carne molida chicas yo estoy utilizando un carne molida de pavo ya la tengo previamente preparada le pongo sal pimienta un poco de perejil tantita cebolla y este ya la tengo preparada y bueno vamos a ocupar papas chicharros y zanahorias entonces yo aquí ya tengo todo esto preparado y bueno con un poquito de aceite en un sartén voy a agregar tantita cebolla morada picada puede ser cebolla blanca no necesita ser morada y un poquito de ajo lo vamos a poner a sazonar un poquito para que bueno esto empiece a agarrar sabor y olor y bueno voy a agregar lo que es mi carne molida chicas esto es al gusto dependiendo de los chiles que ustedes vayan a preparar yo tenía que sería como media libra tal vez un poquito menos le voy a poner un poco de pimienta a esta a esta carnita y bueno vamos a empezar a cocinar todo junto esto va a ser para lo que será el relleno de nuestros chiles los voy a rellenar de carne molida o de picadillo como en méxico les decimos verdad y bueno vamos a dejar que se empiece a cocinar todo esto ya que está un poco cocinada voy a agregarle las papas que ya tengo previamente peladas picadas y obviamente este enjuagadas vamos a agregárselas vamos a dejar que la papa se cocine por un momentito unos minutos que la papa tiende a tardarse un poquito más en cocinar y le agrego lo que son los chicharros y las zanahorias chicas los chicharros y zanahorias estos son de los que ya están precongelados porque bueno pues aquí no hay fresquecitos pero si tú vives en algún lugar donde los puedas conseguir y hacer frescos perfecto eso no cambia mucho ahora sí le voy a estar agregando un poco de sal a todo lo que es la mezcla y lo vamos a dejar cocinar y reposar por un momento lo vamos a hacer hacia un lado en otra olla en otro sartén chicas una cazuela cacerola como le digan voy a estar agregando nuestro caldillo de jitomate o nuestra mezcla de jitomate que hicimos obvio con un poquito de aceite verdad voy a empezar a dejar que esto se empiece a sazonar y una vez que ya empezó a sazonar chicas le voy a agregar un poquito de aromatizantes estos que les dicen hierbas de olor yo aquí tengo orégano laurel tomillo y eso es lo que le voy a poner a mi salsa esto hace que el jitomate se haga más aromático y huela muchísimo mejor y un saborcito bastante bastante bueno noté que mi jitomate estaba muy muy descolorido chicas así que le pude le tuve que agregar una cucharada más de puré de tomate pero bueno esto es opcional dependiendo cómo estén sus jitomates ahora sí que si ustedes tienen los jitomates bastante buenos y rojos bueno pues adelante no necesitan verdad voy a dejar que esto se cocine por un ratito chicas y voy a estar agregando una tacita de caldo de pollo pues para que se siga cocinando todo muy bien y bueno voy a agregar aquí un chile serrano partido por la mitad esto es solamente opcional como les digo para darle extra sabor a su caldillo de tomate lo reservamos chicas y ahorita vamos a hacer lo que es los chiles rellenos voy a estar tomando mis tijeras chicas y bueno los chiles aún no los hemos pelado pero a mí me gusta hacer de esta forma ya que tengo los chiles completamente sudados y así arrugados es lo que quieres o la manera preferible para poderlos pelar voy a estar tomando mis tijeras de esta manera hago una pequeña incisión a lo que así al costado del chile tratando de agarrar lo que es la raíz de la colita del chile no sé si me explico pero ahorita van a ver cómo es el movimiento o sea esto es justamente lo que quiero poder sacar las venitas del chile completas entonces de esta forma chicas nos evitamos hacer pues una incisión bastante grande en lo que es el chile y que se nos desarme todo y bueno sacamos todo el relleno o todo lo que tiene adentro el chile de una manera más fácil y rápida entonces vamos a pelarlo y bueno voy a hacer esto con todo lo que es obviamente los chiles esto pues dependen de la cantidad de de chiles poblanos que tú estés haciendo en este caso bueno pues yo tengo que alimentar a mi familia así que si son bastantitos ya que tenemos todo esto súper súper bien vamos a quitarle todo el pellejito todo lo que es la piel asegurándonos de hacerlo de la manera más rápida obviamente y que bueno queden todos lo más limpios posible si te queda alguno por ahí no te preocupes no hay problema ok bueno chicas bueno una vez que tenemos ya los chiles rellenos este o bueno los chiles ya limpios por así decirlo y totalmente peladitos de lo más a la mejor manera posible vamos a empezar con el proceso de rellenado chicas y la incisión que le hicimos es la que nos va a ayudar a empezar a poner el relleno dentro del chile yo lo estoy haciendo de una manera muy cuidadosa porque como estos chiles no van capeados no llevan huevo no son en aceite son los chiles saludables realmente quiero que queden cerraditos lo mejor posible y con una buena forma entonces aquí nos empezamos a rellenar les digo chicas del relleno es opcional pero en este caso yo quería hacerlos un poquito más saludables con un poco más de proteína por eso utilice esta carne entonces el relleno puede ser opcional los pueden hacer de queso los pueden hacer de atún me parece que los he visto también o sea hay muchas opciones para este tipo de platillo ya que empecé a rellenar estos chiles les voy a agregar un poco de queso de este queso mixto que tenemos por ahí en las tiendas amarillo con blanco no se tiene diferentes nombres lo conocen también como a queso mexicano mixto algo así es de este queso que se utiliza para derretirse chicas y se lo voy a estar agregando pues al mismo relleno porque quiero que tenga un poquito de consistencia ahí pueden darse cuenta que ya empecé a agregar el queso y bueno pues también el picadillo lo pueden hacer alternado o solamente el picadillo y el queso encima eso no importa eso es ya a gusto de ustedes mis hermosas en mi casa somos ratones y nos encanta el queso así que cualquier oportunidad que tengamos para el queso es bueno y bueno ya que tenemos los chiles aquí ahora sí chicas va a ser momento de llegar con nuestro caldillo de jitomate bueno quedaron completos chicas y si ahí está el caldillo de jitomate lo vamos a vertir asegúrense de colocar sus chiles en un refractario o en un container donde ustedes puedan meterlos al horno porque precisamente estos chiles son al horno es la única forma en la que vamos a obtener ese derretido del queso pues que nosotros queramos y yo les voy a estar agregando más que eso en la parte de encima todavía como les digo esto es al gusto chicas dependiendo de lo que ustedes quieran pero pues aquí ese es el queso que utilicé pueden utilizar cualquier otro queso ahora sí los llevamos al horno chicas yo los puse en lo que es royal por unos 15 minutos más o menos para que el queso y todo se calentara y se derretiera de una manera muy bonita entonces ya que están en el horno nos esperamos chicas y así van a quedar sus chiles rellenos se ven deliciosos súper gratinados bien bonitos y la verdad es que huelen delicioso chicas no tienen una idea esta es una de las recetas favoritas de mi casa de mi familia y la verdad que disfrutamos mucho comerlos los pueden ustedes acompañar con lo que quieran la verdad que sí en esta ocasión decidimos acompañarlos con una ensalada fresca de lechuga con pepino zanahoria un poco de crema para servir y listo chicas espero que les haya gustado esta receta déjenme saber en los comentarios si la van a hacer o no la van a hacer y bueno pues si fue así por favor regalenme un like no se olviden de suscribirse y nos vemos hasta un próximo vídeo cuídense mucho bye y y y y y y y